Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión, como pudieron ver en el título y en la miniatura de este vídeo, aprenderemos a cambiar la letra de la unidad de disco duro, ya sea de un disco duro externo o de alguna partición, como estas, miren, nos vamos al explorador de archivos, a este equipo y aquí están, estas son particiones de un disco duro y este es una unidad extraíble, un pendrive de mi sobrino, de Mateo. Bueno, como pueden ver tienen la letra asignada, cada unidad o partición, bueno, aprendamos a cambiar eso. Pero antes déjenme decirles algo muy importante, por favor, no quiero que cometan errores y les cause dolor de cabeza, por favor, les pido, escúchenme un momento. A esta partición, o si es que solamente tienen esta, si no tienen particiones, abro paréntesis, perdón, si no tienen particiones, aquí les dejo el vídeo para que aprendan a hacerlas, cierro paréntesis. Con esta unidad no lo hagan nunca, por favor, esta que tiene el logo de Windows, que por lo general siempre es la C, el disco local C, porque en esa unidad está instalado el sistema operativo y los programas, y si le cambiamos la letra, por ejemplo, a la letra M, por ejemplo, el sistema operativo no va a funcionar bien, y los programas tampoco, así que por favor, no lo hagan, con esta unidad no lo hagan. Hacemos clic con el botón derecho del mouse, y entramos en administración de discos, maximizamos la ventana, bueno, como pueden ver, yo tengo dos discos, el disco 0, el disco 1, o mejor dicho tres, pero esta es una unidad extraíble, es el pendrive que les dije hace rato, el de mi sobrino, el de Mateo. Bueno, primero veamos cómo cambiar la letra de una partición, en este caso de la H, hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre la partición, ah, después veremos cómo cambiar la del disco extraíble, o sea, la del pendrive. Ok, clic derecho sobre la partición, y luego en cambiar la letra y rutas de acceso de unidad. Se nos abrirá esta pequeña ventana, como pueden ver, tiene la letra H, yo la voy a cambiar, hacemos clic en cambiar, obviamente. Ahora, hacemos clic en esta flechita, y elegimos la letra, pero como pueden ver, hay algunas que no están disponibles, bueno, porque ya están aquí, me explico, ¿no? Bueno, en este caso, a modo de ejemplo, yo voy a elegir la U, hacemos clic, le damos a aceptar, y nos dice, algunos programas cuyo funcionamiento depende de las letras de unidad, podrían no ejecutarse correctamente, desea continuar, lo ven, por eso les dije que con la unidad C no lo hagan, porque si no, los programas no van a funcionar, en este caso, en la unidad H, que dice YouTube, yo no tengo ningún programa que se está ejecutando desde ahí, así que lo puedo hacer con tranquilidad, le damos que sí, y ahí está, se nos abrirá el explorador de archivos con la unidad, se nos abrirá la unidad, mejor dicho. Bueno, estas son fotos de mi computadora, esta es la vieja, esta es la que me compré ahora, usadita, pero mucho mejor que la anterior. A ver, nos vamos a este equipo, y ahí está, la que decía H, ahora se cambió por la U, pero recuerden que esa es una partición, no es todo un disco. ¿Qué pasa si queremos cambiar la letra de todo un disco? Pues volvemos a administración de discos, solamente se va a poder cambiar la letra del disco si es que éste no está particionado, como pueden ver, yo al disco 0 no lo puedo cambiar, no puedo cambiarle la letra porque tiene varias particiones, lo mismo con el disco 1, pero a éste si puedo, si puedo cambiarle porque solo, porque mejor dicho no tiene partición, es una sola cosa, lo mismo funciona con un disco duro externo. Bueno, le cambiamos la letra, o mejor dicho le voy a cambiar al pendrive, la letra del pendrive de la unidad. Ah, y otra cosa, suscríbanse a mi canal, por favor, yo no voy a ser el único que va a salir ganando si ustedes se suscriben, ustedes también van a ganar, porque van a aprender muchas cosas, sobre windows 10, sobre youtube, sobre de todo, tienen de todo en mi canal. Y si quieren más vídeos sobre cómo acelerar el disco duro, aquí les dejo una lista de vídeos. Ok, para cambiar la letra de un disco extraíble, hacemos clic derecho aquí, miren aquí, y le damos a cambiar la letra y disfrutas de acceso de unidad. Aquí está la J, le damos a cambiar, clic aquí, es muy similar a lo anterior, por no decir igual. Hacemos clic y en este caso yo le voy a poner la letra M, porque es de Mateo. Clic en aceptar, le damos aquí a que sí, aquí está, miren, tiene la letra M. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like y compartir el vídeo. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.